si quieres saber cómo hacer esto con bc face es muy simple aquí está nuestro bc face normal modelo vamos a settings general settings o como lo tengas vamos a ir por donde dice parte dice cámara virtual le vamos a dar a habilitar la cámara virtual para esta sesión y vamos a descargar una imagen de fondo verde para que así podamos usar el croma y esto sea lo que aparezca de fondo entonces van a cargar una imagen de una pantalla verde y entonces podemos usar una de dos opciones podemos ir a disco nos metemos y vamos a poner la cámara entonces lo siguiente que vamos a hacer va a ser abrir nuestro obedece el segundo método va a ser vamos a ir a agregar tu cámara a obs y vamos a seleccionar la cámara de bc face como ven ya aparece y le vamos a dar a comenzar entonces la persona en la que esté va a tener esta cámara el audio es opcional no debería ser necesario ya que realmente van a estar hablando por disco y entonces lo que quieres hacer es pasarle este link a esa persona y que lo agregue como fuente a obs y eso es lo que le saldrá a esa persona esa persona puede ajustar entonces la ventana vamos a filtros y agregar filtros y así se verá y se verá y y y Gracias.